Yo siempre a por lo mía que fui, pero pa' tú me conociste así Tú lo que fuimos saben, ay, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía No acuden conmigo porque no me va mal Mira bonita, no lo tomo personal Las envidiosas se multiplican Paga y señal pa' concretar una cita Tú lo que fuimos saben, ay, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Tú lo que fuimos saben, ay, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía Vivo a la mía, pa' las envidiosas no tengo energía Porque no cambia la actitud, pícate, te doy la luz Venga en la calle y en YouTube y pregunte dónde estás tú Bebé, se puede superar, querete, ponte a trabajar No todo está en pastura, yo la sé gozar Puro que fumo sabe nice, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Puro que fumo sabe nice, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Para la envidiaza no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Para la envidiaza no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía